La ola de ser afinal se acerca, quédate en este vídeo para descubrir el top 3 de personajes que le pueden hacer mucho daño a la nueva unidad que va a llegar a global mañana. Pero antes de nada, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. TOP 3 Saka con Arayashiki podría ser un perfecto counter para ser afina. Su básico se llama Namo, hace un porcentaje de daño a un enemigo, ahora bien si ha lanzado la tercera habilidad va a hacer daño a todos los oponentes, intenta dejarla al menos en 3. Su segunda habilidad se llama Infierno Sangriento, va a colocar debajo de un enemigo una especie de pozo de sangre que va a hacer daño si ese enemigo mata a uno de nuestros aliados. Esta habilidad es la última que deberías subir, no es prioritaria así que la puedes dejar de momento en uno. La tercera habilidad cuesta 4 de energía y hace un porcentaje de daño a todos los enemigos, esta habilidad es importante que la tengáis lo más alto posible. En cuanto a su última habilidad y primera pasiva, nos dice que antes de cada acción va a devorar todos los despotenciadores de un aliado, priorizando aquel que tenga más acumulaciones. Por cada despotenciador que purifique, aumentará el ataque cósmico en un 12% hasta un total del 108% y va a obtener un movimiento extra. Si seguimos leyendo, nos dice que va a poder tener hasta 2 movimientos extra en una ronda. Esta habilidad es importantísimo que también la llevéis al 5. Vamos a hacer muchísimo más daño con cada despotenciador que purifique nuestro Araya Psiki. Por tanto, un Araya básico sería 3-1-3-5, para luego intentar dejarlo 5-1-5-5 y subir por último el infierno sangriento con las copias que nos queden. En cuanto a los cosmos, nosotros preferimos un Araya Psiki montado de la siguiente manera, cantos de dragón en los rojos, priorizando daño cósmico, ataque cósmico y si cae algún subatributo de resistencia de estado, mejor que mejor. En los amarillos vamos a equipar cruces, nos va a dar resistencia de daño físico y aquí tenemos que buscar PS y ataque cósmico porcentual. En el central, una de las opciones es elfo de viento, mientras que en los azules estamos buscando daño cósmico y robo de vida. En las inscripciones, métele algo de perforación, así vamos a tener un Araya Psiki cerca del 30% de daño cósmico y muy buen robo de vida. Podemos contemplar otras opciones de cosmos para nuestro Araya Psiki, podemos equiparle con buenos rosarios, si ya tenemos algunos en la cuenta, también Tebas o incluso Reino Brumoso, ese nuevo cosmos que ha salido hace nada. En los amarillos le podemos poner desde conocimiento, más defensa cósmica con cuidado del cuerpo o unas glorias. Con el primero vamos a intentar que no nos lo controlen, con el segundo le vamos a aumentar la defensa física y con las glorias le vamos a aumentar la vida y las dos defensas. En los azules, la discusión será si la velocidad hace que le tengamos que poner colibrís o le dejamos con los inframundos. En el central nos podemos ir por opciones más tech, desde un jacinto que baje los ataques de todos nuestros enemigos, hasta un hada del pantano, un elfo sangriento o incluso le podemos poner un hada si no encontramos otro personaje que sea más apto. Con Rook, también podemos intentar conseguir algo más de energía extra con sus ataques. TOP 2. Mew es uno de esos personajes antiguos que casi todo el mundo tiene bien armado. Su ataque básico se llama mariposa del alma, ya sabéis, tiene 4 formas, larva, insecto, capullo y mariposa. Cada una de ellas tiene un efecto distinto, ya que desde la erupción abominable que puede atacar a los personajes ocultos, hasta la seda de su capullo, van a ser muy incómodos para el rival. Una vez que se transforma, vamos a ver como tiene efectos distintos e incluso puede aglomerar los 4. Con el paso de las acciones de los enemigos, va a acumular mariposas que se van a disparar de manera automática contra todos nuestros oponentes. Como mínimo, esta habilidad se debería dejar a nivel 3, ya que vas a obtener todas las características de las 4 formas de Mew. La segunda habilidad, evolución de mariposa, nos habla de precisamente eso, como Mew va a ir evolucionando desde sus primeras formas hasta la final, perdiendo un porcentaje de vida si lo hacemos manual. Si lo hacemos de manera natural, va a llegar a la aglomeración de mariposas del inframundo, la transformación de esta habilidad, que va a hacer un gran daño, un 400% de daño cósmico a un objetivo, y además va a tener los otros atributos de las formas que hemos ido comentando. Como mínimo deberías tenerla en nivel 3, para obtener todas las características de las 4 formas. Pero ¿cómo evoluciona Mew de manera natural? Nos cuenta esta tercera habilidad, que es su primera pasiva, que antes de la acción de cualquier caballero enemigo, o cuando este recupera puntos de salud, Mew va a obtener puntos de psicoquinesia. Al llegar a 120 puntos, pasará a la siguiente forma. Tras esto, cuando evoluciona, lanza el básico de la forma en la que le toque estar. Además, cuando llegue a la forma de mariposa, su forma final, va a obtener un movimiento extra. Nos sigue contando la llave de psicoquinesia, que cuando Mew evoluciona, obtiene un porcentaje de vida, que no es el total, solo un 60%, eso sí, en sus anteriores formas, tiene una gran reducción de daño. Esta habilidad debería estar, como mínimo, a nivel 4, si no, no te va a funcionar de manera óptima. Por último, tenemos la habilidad pasiva renacida, mundo de mariposas tras despertar. Nos cuenta que independientemente de su forma, cuando el número de mariposas del inframundo de Mew llega a 3, activa la agresión de mariposas, recordad que estas mariposas del inframundo se van acumulando con las acciones de los enemigos. Ese enjambre de mariposas va a infligir un porcentaje de daño, y además va a dejar una mariposa vigilante que va a hacer daño a los enemigos cuando se mueven. Tiene otro efecto adicional, que es robar vida para Mew, con lo cual le va a dar mucho más sostén. Cada vez que se activa esta agresión de mariposas, se va aumentando el número de oponentes a los que puede atacar, llegando hasta un total de 5. También le van a subir la resistencia a daño físico y daño cósmico a nuestro Mew. Esta habilidad es muy importante, y nosotros aconsejamos que lo lleves a nivel 5, vas a obtener una experiencia con tu Mew mucho más completa. Por tanto, el mínimo de habilidades de Mew sería 3, 3, 4, 5. A partir de ahí tienes que intentar subirle todo lo posible, ya que cuando se convierte en una bestia es con el 5, 5, 5, 5. En cuanto a sus cosmos, nosotros te vamos a recomendar un set formado por cantos de dragón, buscándole daño cósmico, y también un poco de ataque cósmico, son las dos opciones que le vamos a buscar en estos cosmos. En los amarillos le hemos buscado cruces, con full PS y ataque cósmico. En los inframundos, robo de vida, le va a venir genial, y también algo de daño cósmico. En el central hemos optado por sierpe con cuernos, ya que esas mariposas que actúan fuera de turno, sí que van a tener el beneficio de este cosmo legendario, mientras que con Felina, no. TOP 1 A parte de atrás del mundo debe de ir al final, no. Mi decisión. Te lo que está lo que está haciendo, ¿esto es que fueron a su casa? ¿Están saliendo para mi parte? ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! El top 1 se lo damos a Albafica, un personaje que puede ser muy útil y que encaja perfectamente en todas las alineaciones. En cuanto a sus habilidades, tenemos la primera básica Rosa Piraña, que inflige un porcentaje de daño a todos los enemigos con una probabilidad de infligir acumulación de veneno de Rosa Diabólica y además, dependiendo del nivel de habilidad en lo que lo tengas, puede aumentar su propio ataque físico en un porcentaje. Esta es muy importante que la tengas como mínimo a nivel 4 y óptimo a nivel 5. Esta es su única habilidad activa, un básico, el resto son pasivas. La espina escarlata nos cuenta que cuando los caballeros afectados por el veneno de Rosa atacan a Albafica, ese efecto del veneno se agrava, reduciendo el daño que infligen. Cuando el veneno de Rosa Diabólica llega a 5 acumulaciones, se va a convertir en sangrado, haciendo daño a nuestros oponentes. Es verdad que se va a borrar esta cuenta de veneno de Rosa, aunque si lo tienes bien esquileado se puede mantener al menos una a nivel 4 o se guardarán dos acumulaciones de veneno de Rosa a nivel 5. Estas dos últimas opciones son las recomendables. Su segunda pasiva se llama Rosa Diabólica Real. Al principio de la batalla Albafica va a invocar un campo de rosas y va a infligir una acumulación de veneno a todos los caballeros enemigos por el hecho de existir. Después de cada acción, hay un porcentaje de que se acumulen todavía más. Esta habilidad tiene que ir a nivel 5 para que haya un 100% de probabilidades de acumular más rosas diabólicas. Nos sigue contando esta habilidad, que no solo va a bajar el ataque de los enemigos, sino también la curación en un 20%. El efecto es irreversible y no se va a poder purificar. La última pasiva se llama Rosa Sangrienta. Nos cuenta que cuando Albafica recibe un golpe letal, va a sobrevivir a este ataque. Va a utilizar su propia sangre para lanzar un contraataque al agresor, infligiendo un daño igual a un porcentaje de ataque más la acumulación de veneno de rosa diabólica que haya sobre el campo. Va a recuperar un porcentaje de vida y si excede del máximo que tiene, se va a colocar un pequeño escudo. Esta habilidad podría ser un poco más opcional y la podrías dejar más baja respecto a las demás. Un Albafica óptimo podría ser 4, 5, 5, 1. A partir de ahí tu Albafica ya va a estar genial. En cuanto a los cosmos, nosotros te vamos a presentar un set, pero también hay otras opciones que luego comentaremos. Le hemos equipado con piedra física para subirle el ataque físico al máximo posible, ya que el daño de sangrado tiene que ver con ese ataque físico que va a tener Albafica. Buscamos subatributos porcentuales de ese ataque. Sellos espirituales para balancear las resistencias buscando PS y ataque físico. En los azules buscamos robo de vida y también algo de ataque físico. Queremos que robe el máximo daño posible cuando se acumulen los sangrados. En el central, Jacinto, como ataca a todos los enemigos, va a debufear y le buscamos también robo de vida. Cerca de 16.000 de ataque físico y 33% de robo de vida. Nuestro Albafica creemos que así está bien equipado. ¿Qué otros cosmos le pueden servir a Albafica? Te vamos a presentar otras opciones, desde niebla, hasta ramas, hasta ámbar de sangre en los rojos para defenderse o que haga mucho más daño con el ataque final. En los amarillos le puedes poner glorias, resonancias o cruces si te quieres defender de los suras. En los azules le podrías poner conflutos del conflicto para que aguante mucho más. En el central estás viendo que tenemos varias opciones, desde decelerador, hada del pantano, fucsia, todo para que nuestro Albafica o bien debufee o bien aguante el máximo tiempo posible en el campo de batalla y acumule la mayor cantidad de sangrados. Si te vas por la opción más agro, el narciso podría funcionarte. Cuando muere, el ataque que devuelve casi puede guansotear a cualquier enemigo. Estas son nuestras ideas de personajes que están un poco fuera del meta para intentar parar a Serafina. ¿Te vas a animar a probar estos equipos? Nosotros vamos a estar desde el miércoles haciendo un montón de pruebas para descubrir si son verdaderos contes de la reina de los mares. No olvides dejar en la cajita de los comentarios si vas a probar algunas de estas opciones. Y como siempre, damos un enorme agradecimiento a todos los miembros del canal. Sin vosotros esto no sería posible. Un abrazo. Gracias. Gracias.